Con aire desenfadado y de buen humor, el guitarrista Michael Jacojakczyk y el saxofonista Mel Collins, integrantes de la legendaria banda de rock progresivo King Crimson, se dijeron emocionados y listos para presentarse esta noche en el 38º Festival Internacional de Jazz de Montreal. Los músicos recordaron que la agrupación ya se ha presentado en el Jazz Fest, pero esta será la primera vez para ambos, ya que King Crimson ha vivido varias etapas, la primera de 1969 a 1974, la segunda de 1981 a 1984, 1994 a 2008 y la actual del 2014 a la fecha. Aunque King Crimson se caracteriza por el constante cambio de sus integrantes y algunos periodos de inactividad, su particular estilo ha convertido a la banda en un grupo de culto que genera gran expectativa donde se presenta. Así podrá apreciarse esta noche en Montreal y en algunos días más en la Ciudad de México, donde tendrá presentaciones los días 14, 15, 16, 18 y 19 de julio. Con información de Carmen Varela e imágenes de Ana Karen Alvarado. Enviadas. Notimex.